Estos son los 5 alimentos perjudiciales para los riñones que no sabía. Pero antes de sumergirnos en los alimentos que debemos evitar para tener riñones sanos, hablemos sobre la importancia de mantener nuestros riñones en buen estado. Los riñones son fundamentales para nuestra salud, filtrando toxinas y manteniendo el equilibrio hídrico de nuestro cuerpo. Y ahora, la parte que estabas esperando. Los 5 alimentos perjudiciales para los riñones que debes dejar de consumir. En el número 5 de nuestra lista, los alimentos con alta concentración de sodio. El sodio es un mineral esencial para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, pero el exceso de sodio, comúnmente consumido en forma de sal, puede tener efectos negativos en la salud. Aquí hay algunas razones por las cuales es crucial controlar la ingesta de sal. A. Presión arterial y enfermedades cardiovasculares. El sodio puede contribuir al aumento de la presión arterial. La hipertensión arterial es un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. B. Retención de agua. Un exceso de sodio en la dieta puede llevar a la retención de agua, lo que contribuye a la hinchazón y puede afectar la función renal. C. Impacto en los riñones. C. Un alto consumo de sodio puede poner una carga adicional en los riñones, lo que podría aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica. De relación con otras enfermedades. Se ha vinculado el consumo excesivo de sal con otras condiciones de salud, como osteoporosis, problemas gastrointestinales y enfermedades autoinmunes. Pasamos al número 4, las proteínas rojas. ¿Cuánta es demasiada? Las proteínas rojas presentes en carnes como la res, cordero y cerdo, son una fuente rica en nutrientes como hierro, zinc y vitamina B12. Sin embargo, es esencial abordar la cuestión de cuánta proteína roja es saludable y cuánta puede ser perjudicial para nuestra salud. A. Beneficios de las proteínas rojas. Nutrientes esenciales. Las proteínas rojas son una fuente valiosa de nutrientes esenciales para el cuerpo, como el hierro, que es más fácilmente absorbido que el hierro de origen vegetal. Proteínas de alta calidad. Contienen proteínas de alta calidad que proporcionan todos los aminoácidos esenciales necesarios para la síntesis de proteínas en el cuerpo. Energía. Contribuyen a la energía diaria y pueden ser parte de una dieta equilibrada. B. Riesgos de consumo excesivo. Enfermedades cardiovasculares. Estudios sugieren una asociación entre el consumo excesivo de proteínas rojas y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las grasas saturadas y el colesterol presentes en algunas carnes rojas pueden contribuir a este riesgo. Cáncer. Algunas investigaciones han relacionado el consumo elevado de proteínas rojas, especialmente las carnes procesadas, con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer como el colorectal. Problemas renales. Un consumo excesivo de proteínas, incluyendo las de origen animal, puede ejercer una carga adicional sobre los riñones, lo que podría ser perjudicial en personas con enfermedad renal preexistente. De hecho, si eres nuevo suscríbete y déjame tu comentario para seguir subiendo contenido a este canal. En el número 3 alimentos con alto contenido de potasio. ¿Sabías que este mineral es crucial, pero en exceso puede ser perjudicial para los riñones? El potasio es un mineral esencial que desempeña un papel crucial en varias funciones corporales, incluyendo la regulación del equilibrio de líquidos, la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular. A continuación, exploraremos los alimentos con alto contenido de potasio, sus beneficios para la salud y algunas consideraciones importantes. A. Beneficios del potasio. Función cardíaca. El potasio es esencial para mantener un ritmo cardíaco saludable. Contribuye a la conducción adecuada de los impulsos eléctricos en el corazón. Equilibrio hídrico. Ayuda a regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo, lo que es crucial para la función renal y la presión arterial adecuada. Contracción muscular. Juega un papel vital en la contracción muscular, incluyendo los músculos del corazón. Salud ósea. De desempeñar un papel en la salud ósea al contrarrestar los efectos negativos del sodio en la pérdida de calcio a través de la orina. B. Alimentos ricos en potasio. Frutas, plátanos, naranjas, melones, mangos y aguacates son excelentes fuentes de potasio. Vegetales, espinacas, batatas, tomates, brócoli y papas son vegetales ricos en potasio. Legumbres, frijoles, lentejas y guisantes son opciones saludables con un buen contenido de potasio. Frutos secos y semillas, almendras, pistachos y semillas de girasol son ejemplos de alimentos que aportan potasio. Pescado. El pescado, especialmente el salmón y el atún, es una fuente de potasio y ácidos grasos omega-3 beneficiosos. Llegamos al número 2. Refrescos y bebidas azucaradas. Los refrescos y las bebidas azucaradas han sido objeto de creciente preocupación debido a sus impactos negativos en la salud. Al explorar este punto es fundamental comprender los riesgos asociados con el consumo excesivo de azúcares añadidos y examinar opciones más saludables. A. Riesgos para la salud. Obesidad. El alto contenido de calorías y azúcares en las bebidas azucaradas se ha vinculado con un mayor riesgo de obesidad. El consumo regular puede contribuir al aumento de peso no deseado. Problemas metabólicos. La ingesta elevada de azúcares añadidos, especialmente en forma de jarabe de maíz de alta fructosa, ha sido asociada con problemas metabólicos, como resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Salud dental. Las bebidas azucaradas pueden contribuir a problemas dentales, como caries y deterioro del esmalte dental. Enfermedades cardíacas y diabetes. El consumo crónico de bebidas azucaradas se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. B. Alternativas saludables. Agua. La opción más saludable y natural es el agua. Mantenerse hidratado con agua es esencial para la salud general del cuerpo y puede ayudar a reducir la ingesta de calorías vacías. Agua con infusiones de frutas. Agregar rodajas de frutas frescas, como limón, naranja o pepino, a agua potable puede proporcionar sabor sin agregar calorías vacías. Té sin azúcar. Té sin azúcar, ya sean calientes o fríos, son opciones refrescantes y con menos calorías. Agua con gas natural. Las aguas con gas naturales y sin azúcar pueden ofrecer una alternativa burbujeante a las bebidas azucaradas. Leche sin azúcar añadido, la leche es una fuente natural de calcio y proteínas. Optar por leche sin azúcares añadidos puede ser una elección más saludable. Finalmente el número 1 en nuestra lista, comidas procesadas. Las comidas procesadas ocupan el primer lugar en nuestra lista debido a la creciente preocupación sobre los impactos negativos que pueden tener en la salud. Sin embargo es crucial desmitificar el término comidas procesadas y comprender que no todas son igualmente perjudiciales. Exploraremos los riesgos asociados y cómo tomar decisiones informadas para mantener una dieta equilibrada. A. Definiendo comidas procesadas. Variedad de alimentos. El término comidas procesadas abarca una amplia gama de alimentos que han sido alterados de su estado original mediante procesos como cocción, enlatado, congelación o adición de ingredientes para mejorar la duración de almacenamiento y el sabor. Grados de procesamiento. No todas las comidas procesadas son poco saludables. Existen grados de procesamiento desde alimentos mínimamente procesados, como yogur y avena, hasta productos altamente procesados, como bocadillos y comidas precocidas. B. Riesgos asociados con comidas altamente procesadas. Alto contenido de azúcares y grasas saturadas. Muchas comidas altamente procesadas contienen cantidades significativas de azúcares añadidos y grasas saturadas, contribuyendo al riesgo de obesidad y enfermedades cardíacas. Aditivos y sustancias químicas. Algunos alimentos procesados pueden contener aditivos, conservantes y colorantes que en exceso pueden tener efectos negativos en la salud. Bajo contenido nutricional. Las comidas altamente procesadas a menudo carecen del contenido nutricional de alimentos frescos y enteros, lo que puede llevar a deficiencias de nutrientes esenciales. Alto contenido de sodio. Muchos alimentos procesados, como sopas enlatadas y aperitivos salados, pueden tener un contenido elevado de sodio, lo que está asociado con problemas de presión arterial y salud cardiovascular. Y ahí lo tienes, los 5 alimentos perjudiciales para los riñones. ¿Aprendiste algo nuevo hoy? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda, la clave está en hacer elecciones conscientes para mantener nuestros riñones en óptimo estado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Esta podemos ver från el video!